Carola, lo primero, y no quiero que suene fea la pregunta, pero ¿de dónde sale usted y surge como para tomar una candidatura presidencial? En mi calidad de mujer chilena, preocupada por los temas sociales, abogada, preocupada por la justicia, y académica, preocupada por la educación de nuestros jóvenes. Y esto surge cuando recibo apoyo popular genuino de personas que me envían correos electrónicos y mensajes a través de las redes, pidiéndome levantar una candidatura presidencial independiente, luego de la entrevista en un canal de televisión masivo, en el cual yo me refería al tema de la educación superior en Chile. Usted estaba presente más bien en el debate público, y por eso es que dio esa entrevista a que usted se refiere, que fue en CNN, en el debate público más bien en temas de educación. Usted desde hace tiempo, como académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que aparecía a través de columnas, a través de entrevistas también, opiniones públicas, mirando lo que significa el derecho a la educación, a propósito del tema de la gratuidad. ¿Por qué entró a ese tema? Entré a ese tema porque, como académica, me di cuenta del sufrimiento de los estudiantes y sus familias con altos niveles de endeudamiento, que significan para ellos no poder estudiar como corresponde en un proceso de aprendizaje dentro de la universidad. Y también, habiendo estudiado la materia en el año 2011, me di cuenta que las soluciones al problema de la educación superior ya se encontraban en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué significa eso? Eso que, en el fondo, la autoridad política no era un tema que debiera ser discutido, debatido, sino que la autoridad política no estaba cumpliendo con las obligaciones de gratuidad que ya establecía el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural del año 1989, que ha sido violado por todos los gobiernos de la concertación derecha y nueva mayoría, no estaban cumpliendo con la obligación de fiscalizar el lucro, que también está establecido por ley, por obligación. Los ministros de Educación, todos los ministros de Educación, partiendo por el ministro Ricardo Lago Escobar, que fue el primer ministro de Educación de la concertación, y que hoy es candidato, y que hoy es candidato, y que como presidente creó el crédito con aval del Estado, y tampoco han cumplido con todo lo relativo, no han cumplido con la gratuidad, no han cumplido con la fiscalización. Perdón, solo una interrupción. Carola, cuando usted dice, no han cumplido con la gratuidad, ¿qué es lo que dice este Pacto Internacional que firmó Chile respecto a la gratuidad? Claro, establece en el artículo 13, número 2, letra C, que el Estado de Chile debe reconocer y respetar a cada individuo su derecho a acceder a la enseñanza superior conforme a su capacidad, se refiere a la capacidad intelectual, y debe efectuar todos los medios necesarios para ello, y en particular, implantar progresivamente la gratuidad en la enseñanza superior. Y esa obligación no se ha cumplido en más de 27 años por las autoridades políticas en Chile, lo cual constituye, a mi juicio, una verdadera violación sistemática a un derecho humano fundamental.